Bien, y en consonancia con la política internacional tenemos que hablar de Estados Unidos y el presidente Joe Biden, ya que planea una reunión con el alto mandatario chino, Xi Jinping. Esto en pro de poder conocer a exactitud cuáles son estos puntos que han creado tensión entre Washington y Taiwán en los últimos meses, las políticas comerciales y también la relación de Pekín con Rusia y por supuesto determinar las líneas rojas entre los Estados Unidos y China. La Casa Blanca dijo que está trabajando con funcionarios chinos para organizar una reunión entre Biden y Xi Jinping, por supuesto allí al margen de la cumbre del grupo de los 20 que se celebrará la próxima semana en Bali, allí en Indonesia, pero ambas partes no han confirmado que la reunión vaya a tener lugar. Biden indicó que tenía mucho que discutir con el presidente chino, ya que las relaciones entre Estados Unidos y este país se han vuelto más tensas en los últimos meses. De hecho el mandatario dijo que quería saber lo que él cree que son los intereses nacionales claves de China, lo que él ya sabe sobre los intereses claves de Estados Unidos y determinar si entran o no en conflicto. Y si hay conflictos, pues Biden afirma que esperaría poder trabajar juntos en cómo solucionarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!